¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo año. Bienvenidos al 2019 en Antes Muerta que Sin Rimmel. Espero que este año nos traiga un montón de cosas bonitas juntos y espero, por supuesto, que todas las cosas que no se os hayan cumplido en el 2018 se cumplan este año y todas las cosas que el 2018 os ha dado, este 2019, no os las quiten. Y dicho esto, paso a enseñaros los regalitos de Navidad, Cumpleaños, Reyes, Olenchero, Papá Noel que he tenido. Sabéis que mi cumpleaños es el 22 de Diciembre, así que prácticamente se me junta el cumpleaños con el Olenchero, lo que aquí llamamos Olenchero, que vosotros le llamáis Papá Noel en otras ciudades, en el País Vasco se le conoce como Olenchero. Es un carbonero que baja del monte a traer regalos a los niños y bueno, yo siempre he celebrado Olenchero y los Reyes Magos. Así que os voy a enseñar un poco todo lo que me han traído. Indistintamente, no creo que os vaya diciendo esto es del cumple, esto es de tal, esto es de cual, porque si no esto se va a hacer súper eterno y creo que es más cómodo que os lo vaya enseñando al azar como vaya saliendo. Primero voy a empezar por lo que llevo puesto, así nos lo quitamos y por una parte os muestro este colgante, es de una tienda de Bilbao que se llama Vega y la verdad es que me parece súper bonito, creo que es muy mono y la verdad es que me gusta mucho, creo que sencillito pero a la vez es muy mono y la verdad es que estoy súper contenta con él. De esa misma tienda, y esto me lo autorregalé, es de esta pulsera, no sé si lo sabéis, si me seguís por Instagram sí, si no me seguís por Instagram no, que mi sobrina ya ha nacido, el 26 de diciembre nació mi segunda sobrina para alegrarnos un poquito más la vida y yo le regalé a su madre, o sea a mi hermana y también para mí esta pulsera que me parece súper bonita lleva aquí un brillantito rosa porque bueno, porque es mi color favorito y porque normalmente, aunque sé que no debería ser así pero bueno, como que el rosa está un poco asociado a las niñas, el azul a los niños y bueno, aunque no debería ser a mí me gusta mucho el rosa, mi hermana también y bueno, pues es como que un poco rosa de niñas que realmente no debería ser pero entre que es un color que nos gusta mucho, que ponemos mucho a las niñas, que mi hermana les pone mucho a las niñas y demás, pues lo puse en rosa, luego lleva aquí el nombre de las dos, Anne que es la mayor y mía que es la pequeña con la piedrita rosa y aquí un elefante que por detrás pone buena suerte porque mi madre siempre decía que los elefantes con la trompa para arriba dan buena suerte, así que bueno, pues es lo que les deseo a mis dos bebitas mucha suerte, así que bueno, pues esa pulsera que ya os digo es un autorregalo, no me la ha regalado nadie me la he regalado yo por mi cumpleaños y es la misma tienda, Vega Bilbao, aunque por Instagram tenéis un montón de tiendas que hacen este tipo de pulseras, de joyas con nombres grabados y demás también ahora me ha llegado, que ya que estoy aquí lo muestro, la Sephora Gold yo decía, jolín, yo no me hago Gold, yo no me hago Gold, es verdad que yo tampoco compraba mucho mucho en Sephora pero con la última compra que hice que os enseñé el de Hold de más de mil euros, que os lo dejaré por aquí ahí compré mucho para los cursos, entonces pues he llegado a ser Sephora Gold viene presentado así, la tarjetita y dentro venía este labial venía puesto así, con el labial de Gbenji que es el tono Framboise Bellows que es el que Gabor ha puesto, es súper bonito y bueno, no es mate, pero es muy bonito es como digamos un Amplified yo creo más o menos, y viene puesto así y la verdad me parece súper cookie así que bueno, ese es otro regalo que realmente no ha sido un regalo de cumpleaños ni de navidad ha sido por llegar a ser Gold pero para mí es como si fuera de navidad porque oye, me ha pillado en un momento perfecto y lo último que llevo puesto es este reloj de Casio este es un reloj que para vosotras de ser un viejo conocido me lo habréis visto un montón de veces en el canal pero lo perdí no sé qué hice este verano me fui al pueblo y no sé si en la piscina o dónde pero desapareció, lo perdí y bueno, pues como mi amiga Nerea sabía que lo quería que me daba mucha pena haberlo perdido y tal pues entre algunas amigas me lo regalaron este y alguna cosita más que os voy a enseñar así que súper bien, súper contenta porque me encanta este reloj yo no sabía llevar reloj pero con este estaba como súper enamorada de él y lo llevaba un montón y la verdad es que es muy cómodo para saberlo ahora y todo momento y no tener que estar pendiente del móvil está genial así que no sé, me parecen muy buenos como el Casio, el modelo oro rosa se llama así, si lo pones en Amazon lo encuentras y me parece súper bueno vale, también me regalaron esta bufanda es de Stradivarius, me va a costar enseñarosla porque es enorme, es de estas tipo manta y bueno, es como rosada después tiende a un beige es un amarillito y después vuelve a el rosa y después pasa a una zona un poco más oscura negra es decir, es como negra, beige, mostacita, rosa la verdad es que me parece súper bonita es súper calentita yo tengo muy pocas bufandas porque es una prenda con la que me siento como muy agobillada es como que me la llevo aquí y es como que buah, pero luego sí que es cierto que tengo jerseys que son así que llevan un poco de pico en el cuello y necesitaba una bufanda y yo ya lo tenía hablado con mi amiga Nerea en plan, jo, te voy a buscar alguna bufanda y tal porque sí que es cierto que luego me agobian pero es que necesito alguna porque es que era con el pecho así como diría mi sobrina a pecho toro como que no es plan así que me regalaron esa y la verdad es que me parece súper bonita también me regalaron que ya no lo tengo porque lo utilicé una bomba de baño la de LAS la Snow Fairy que me encantó dejó el agua súper rosita, súper bonita y bueno, la gasté, nada yo creo que al día siguiente de dármela o al otro la gasté porque la verdad es que me encantó me apetecía mucho probar esa bomba de baño porque me gusta mucho el aroma del Snow Fairy y ya está necesitaba un baño de relax y el baño de relax me lo di con mi bomba así que encantaba de la vida también esto fue por mi cumpleaños tuve este caramelito un besazo Isia y Oscar que me preguntabais tanto por Oscar que me decíais los Oscars ya no salen tal pues uno de los Oscars y su novia me regalaron esto este ya veis es un caramelito de Marc Jacobs que lleva la máscara de pestañas y el labial en el tono kiss kiss bang bang os lo voy a enseñar la máscara de pestañas no la voy a abrir porque tengo muchas abiertas y además tengo otra mequita ya como está guardada y no la quiero abrir todavía y el labial kiss kiss bang bang es el 216 y es un color súper bonito súper bonito este sí que lo voy a asochar muy bonito el tono muy natural cubriente muy bonito la verdad muy bonito y el caramelito que os voy a decir es una auténtica monada una monada las cosas como son y también me regalaron sabían que lo quería el trap queen de los labiales vice de urban decay me apetecía muchísimo este labial porque mi amiga Nerea lo tiene y le queda súper bonito es como un rojo con un montón de destellos dorados y la verdad es que me parece que queda súper bonito en el labio si tú lo dices así un rojo con destellos dorados igual dices madre mía donde vas pero la verdad es que queda súper bonito en el labio yo no sé si aquí se va a ver bien porque probablemente no podáis apreciar los brillantitos dorados que tiene pero tengo algunas stories que he subido alguna vez y demás que me habéis dicho vaya brillo más bonito que tiene tu labial o sea que se aprecia se aprecia bastante y la verdad es que queda súper bonito yo no sé si ahí lo vais a poder ver creo que no no creo que la cámara capte tanto como para que podáis ver los destellos dorados pero la verdad es que es súper bonito y me encanta me encanta muchísimo este labial a raíz de mi vídeo de los perfumes de Zara que por cierto me estáis pidiendo un montón que haga lo mismo con Mercadona así que si tengo un hueco y tal os lo haré también porque os digo o sea es que es un vídeo que me estáis pidiendo un montón de hecho el de Zara está teniendo muchísimas visualizaciones os lo voy a dejar por aquí por aquí arribita yo os lo agradezco un montón el apoyo que le estáis dando a ese vídeo porque la verdad es que en cuanto a la edición me llevo bastante tiempo y a raíz de ese vídeo pues claro yo decía que quería la colonia white de Zara y aquí está me regalaron ambas el conjunto de las dos que vienen la white y la rose la white ya os dije ya os dije que es un clon una inspiración de Miracle de Lancome que me gusta muchísimo ese perfume lo que pasa que ese no es perfume es toilette y sí que es cierto que no dura lo mismo que dura el perfume original pero trae 100ml ya os digo que cuando se compran en pack salen más baratas no sé si su precio normal son 10€ y cuando vienen 10€ cada una y en pack crecen las dos o sea que está genial y esta es la rose que yo creo que os dije que era un clon de Yador pero ahora la estoy oliendo ahora que me la regalaron y a mí creo que no me recuerda mucho a Yador si es que Yador huele como yo recuerdo que huele que puede ser que yo esté un poco confundida pero no es un aroma que yo asocie con Yador la verdad en ese vídeo a todo el mundo que he encontrado por internet dice que es un clon de la Yador pero tengo mis dudas también hay gente que me ha dicho que es un clon de la Her de Narciso Rodríguez y tampoco me parece porque el otro día me dieron una muestra y tampoco me resulta igual así que no lo sé si alguien sabe aquí abajo que nos diga inspiración de cuál es la Zara Rose pero vamos yo sobre todo la quería por esta y luego cuando me la regalaron junto con esta esta también me ha encantado así que muchísimas gracias por estar atentos de ver mis vídeos y saber lo que quiero porque eso quiere decir que estáis ahí viendo mis vídeos y tal y me hace mucha ilusión también me regalaron esto que es como no sé realmente yo creo que es un bolso pero se puede utilizar o como neceser pequeñito o como bolso como esto se puede quitar se puede hacer las dos cosas utilizarlo como neceser o utilizarlo como bolso yo como soy de llevar más cositas en el bolso creo que lo voy a utilizar como neceser porque creo que como bolso se me queda un poco escaso pero como neceser creo que está genial cabe cabe bastante tiene bastante capacidad esto es un espejito que tengo cabe bastante y la verdad es que estoy muy contenta me parece súper bonito y el color me encanta así que este también por aquí también me han regalado estas botas que estoy súper ahora mismo fan de este tipo de bota me regalaron esta bota ala que lo mancho de pintarabios que por la parte trasera lleva lazo y aquí tiene pelitos como que tiene la lengüeta aquí atrás y la verdad es que me parece súper bonita súper bonita esta es de la tienda tacones de Madrid y pues algún pajarito debió enterarse de que me habían regalado esas botas y me regaló el gorrito y la bufanda bueno es un cuello esto es de Parfois Parfous Parfous no sé cómo se pronuncia esto es un cuello cerrado no es bufanda o sea es de estos que que les tienes que dar vuelta y la verdad es que es súper cómodo porque esto siento que no me agobia tanto es como que no lo llevo tan pegado a la cara lo puedo llevar un poquito más holgado y súper contenta porque es justo el mismo tono o muy parecido a las botas así que creo que me va a ir genial los dos para ponerlo junto con las botas creo que puede quedar muy bonito con los tonos tan similares la verdad también tuve otro regalo de otro de otro caramelito de estos en este caso de Kills que viene dentro con una bolsa de tela y estos cuatro productos la bolsa de tela es esta que para ir a las compras tengo una pelusa de la bufanda o del jersey o de algo que para ir a las compras para ir a por el pan para ir a la frutería y demás está muy bien y así no utilizamos bolsas de plástico que contaminan un montón así que esto por otra parte bueno y la tarjetita que venía en la bolsa que te dice que tienes un diagnóstico facial personalizado tres muestras de regalo y un 15% de descuento en la serie de compra aparte de la bolsita dentro venían tres cuatro productos de Kills venía por una parte el Smoothing Oil to Foam Body Cleanser es un aceite limpiador corporal venía también la crema corporal y para el rostro venía el limpiador facial de Caléndula y el tónico facial de Caléndula también así que super guay porque no tengo muchos productos de Kills la verdad es que he probado algunos he probado el contorno de aguacate he probado la Rare Earth una mascarilla que es como gris bueno también he probado eso pero no he probado demasiados productos de Kills así que super bien para poder probar creo que este tipo de sets están genial y esto me venía en esta bolsa hermosa y preciosa que pone Get Your Glitter On It's Christmas en esta bolsa tan bonita esto es de mi amigo Invisible que fue mi prima Miden y me venía también en la bolsa este paraguas de Mary Poppins dado la vuelta que es para poner anillos y demás yo tengo uno de una piña pero lo tengo en mi habitación así que este me viene genial para para el tocador para el cuarto del maquillaje porque hay muchas veces también cuando me desmaquillo me quito me quito cositas y me viene súper bien tenerlo ahí también me regaló esta lamparita de mini que la verdad a mí estas cucadas me encantan se enciende y se apaga es la cabecita de mini muy mona me regaló también esta taza que es para hacer creo que lleva chocolate pone hot chocolate mix mixtura para chocolate quente cuente concentrado para chocolate caliente es la taza que es preciosísima o sea las cosas como son todo de glitter rojo esto que es lo que es el chocolate para hacer a la taza y después la taza preciosa porque es que es preciosa que es la cabeza de un osito o la carita de un osito que esta probablemente la ponga en el tocador y aquí meta pinceles o cosas así porque me parece súper bonita y como yo no soy muy de tomar cafés ni cosas así si la dejo en la cocina casi no la voy a ver y creo que esta taza es digna de ser enseñada así que la pondré creo que en el tocador más cositas huele ya a extraivarius por aquí madre mía el olor que tienen las cosas extraivarius vale mi chico me regaló yo quería estas botas y me las regaló lo que pasa que yo primero las quería marrones luego le dije igual mejor negras porque son resistentes al agua y creo que el agua va a dejar menos mancha en el negro que en el marrón entonces le dije aunque la marrón me parece más bonita igual prefiero la negra porque creo que va a tener un mejor envejecer pero él ya se había quedado con el marrón inicial y me las trajo marrones y bueno no las voy a cambiar porque me parecen preciosas y como tampoco son súper caras si más adelante estoy cómoda y me apetece y demás me cojo yo las negras porque la verdad es que es una bota australiana pero es resistente al agua de hecho en la tienda las tienen metidas en tuppers con agua para que veas que no traspasa que puedas meter la mano y veas que en otras pasa y la verdad es que creo que eso está genial porque porque aquí llove mucho y tener zapatos para el agua pues está muy bien sin que tengan que ser las típicas hunter o típico zapato así como que no está muy en tendencia y por dentro vienen enteras de borreritos son súper calentitas por dentro la suela es gruesita que tampoco te vas arrastrando que te va entrando el agua y la verdad es que me parecen súper monas son típicas australianas un poco parecida a esta ese rollito y tal pero esta obviamente se moja si duele y esta pues no traspasa y bueno pues también creo que igual las termino cogiendo en negro porque no son muy caras y ya os digo que la verdad es que son comodísimas y el negro es un color que al final es muy básico y yo como autorregalo pasé por las rebajas un momentito y como autorregalo de navidad porque la bursera me la hice como autorregalo de cumple y dije pues como autorregalo de navidad me cogí dos bolsos por una parte me cogí este con intención de llevarlo con esas botas que no es exactamente el mismo mismo tono pero bueno de los pies al bolso tampoco es tan lejos quiero decir y costaba 12,99 en Stradivarius en rebajas y necesitaba también un bolso grande así para llevar ahora a Canarias para llevarle el avión y tal así que me decanté por este y y aquí está un bolso pues eso grandecito me parece muy mono tiene para poner a esa larga y eso pues muy bien la verdad otra cosita que me regalaron esta creo que fue por mi cumple es que ya tengo un lío son estas All Star necesitaba una playerita baja yo tenía unas rositas que me encantaron que las compré este verano en una tienda mega calzado mercacalzado algo así una que está en Milbondo y la verdad es que las vi por 10 euros y pensé bueno son rosas igual no es un color que me ponga muy a menudo pero por 10 euritos para verano genial y es que no me las he quitado hasta que ha empezado a llover no me las he quitado o sea y ya se rompieron son de típica las típicas como las que me compré que os he enseñado en el haul de Primark que os dejo por aquí pero en vez de negras en rosita claro y las utilicé muchísimo y cuando y cuando se me rompieron pues como que quería otras rositas y la verdad es que estas me gustaron un montón son de la firma Converse All Star no sé como Converse All Star y son aquí esta parte es como de caucho rosa y lleva glitter plateado que probablemente no lo podréis ver no lo podréis pero lleva como un glitter plateado y después la lengüeta va como una especie de de redecilla brillante y le da como un toque un poco diferente a la playera y luego la parte delantera es en goma blanca eso sí me hacen un daño esta parte de aquí atrás que flipas pero bonitas son bastante por lo menos para mi gusto y el último auto regalo de Reyes también en rebajas ha sido este bolso negro cuando fui a Stryverus a coger el marrón vi este costaba 12,99 necesitaba un bolso negro porque la verdad es que tengo uno negro y marrón tengo uno rosita tengo uno de colorines pero negro como tal el que tenía lo tenía súper destrozado y a mi me gustan mucho los bolsos no sé si se llaman tipo bowling o no sé cómo se llama esta forma pero bueno me gustan mucho los bolsos de asa corta que se llevan simplemente en la muñeca y que son grandes pero a la vez pequeños es decir que lo puedes llevar colgado de la muñeca sin que parezca una bolsa de la compra pero que tampoco necesitas llevarlo cruzado porque tiene un tamaño que te permite llevarlo en la mano no sé si me explico que de todas maneras viene con su con su cinta para poder colgarlo así que súper bien y este costaba 20 y estaba en rebajas a 12,99 así que dije mira por este dinero me los cojo y me cogí el marroncito para las botas y este negro para un básico que me pega con todo así que súper contenta y creo que no se me olvida nada creo si se me olvida algo perdonadme de verdad porque es que son tantas cosas este consumismo que nos son tantas cosas que de verdad espero que no se me olvida nada y ya está hasta aquí el vídeo de hoy voy a ver si os grabo algún otro para dejaros los subidos antes de irme a Canarias que me voy el jueves supongo que vosotras estaréis viendo esto el miércoles miércoles día 9 y yo me voy a Canarias ya el jueves día 10 para dar el curso el sábado 12 y el domingo 13 y el lunes 14 ya me vuelvo y nada más como siempre en la cajita de información os dejo el link directo a todas mis redes sociales mi página web y mi dirección de email también os dejo lo que llevo puesto os mando como os digo un beso súper grande muchísimas gracias por estar ahí no cambiéis nunca aquí al final vais a ver dos tarjetitas de dos vídeos míos que os recomiendo y nada más que os dejo ya que me enrollo un besazo os quiero chao